Para Todos Televisión tenemos la oportunidad de asistir al cuarto año consecutivo de este concierto benéfico de Manos Unidas en el Palau de la Música. ¿Qué es lo que esperas y las expectativas que tienes de este concierto? Es el primer año para mí como delegado y estoy contento de que hayamos podido mantener una tradición de tantos años y además con un concierto que es magnífico, musicalmente hablando, y que sabemos que tenemos lleno absoluto siguiendo nuestros objetivos de mejorar la situación en el mundo. ¿Las expectativas de este año, Eladio, cuáles son? Yo creo que tan buenas como todos los años anteriores y la asistencia creemos que va a ser muy parecida a la de años anteriores y nos sentimos muy bien por esa razón. ¿Podemos señalar alguna de las actividades que se van a poder cubrir? Va a estar destinado a un proyecto concreto, un proyecto que se va a desarrollar en Perú y que está destinado a poner en marcha una serie de explotaciones de agricultura sostenible en unas comunidades andinas que están muy bajas en desarrollo, gracias a lo que vamos a recaudar con este concierto. El último mensaje compartido para los asistentes y los que lamentablemente este año no han podido asistir. Sí, yo quiero dar las gracias a todos los que nos apoyan, darle las gracias y decirles que es nuestra intención continuar con este evento otros años y espero que en los próximos años podamos ofrecer más entradas para que nadie de los que quiere ayudarnos y apoyarnos en este evento se quede fuera. Gracias a todos ellos. Gracias.